¡Suscríbete al canal! La estrella del equipo, Robes fue ese caso, ganó en el 91, wow, tuvo ese sabor, ganamos, celebramos en Barquisimeto primera vez en la historia, bla, 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 pasan dos, tres años más, no pasa nada, viene el segundo título y ese segundo título ya tú dices, bueno, ya Robes, caballo del equipo. Es como te decías, era una garantía. Era una garantía. Cuando llega esa final, esa final, cosa que, actuaciones como esa, en los 35 años que tengo en la pelota, o que estuve en la pelota, yo no vi una actuación de esa magnitud. Y a pesar de que nosotros estábamos abajo, porque cuando estábamos en un séptimo juego, séptimo juego, como dice el dicho, la hora de los hombres, el dogado estaba tranquilo. Yo era una persona que yo estaba encima de mis compañeros y toda la cuestión, pero si había alguien que tú querías en ese momento en el plato, era Robes. Un hombre de gran influencia, un pelotero que podía ejercer dominio mental sobre el juego, que tenía una característica de no doblegarse ante nada. Y cuando digo no doblegarse ante nada, a uno le viene, por ejemplo, a la memoria, aquel cuadrangular para empatar a tres, el séptimo juego de la final 97-98, en un parque universitario que lo abucheaba constantemente, que lo gritaba, le decía improperios, y Robert parecía más bien crecerse con cada una de esas cosas que le gritaban desde la tribuna. Esa serie, bueno, esa serie, porque ya que fuimos de aquí después de la pelea, y cuando llegamos allá, ese público encima me agarró a mí para diez. Me decían del mal que me iba a morir. Y eso no sé, eso a mí me dio, ¿saben? No sé, o sea, yo he escuchado, pero no he escuchado, o sea, yo tenía una concentración total que yo quería hacer, o sea, yo soy, yo soy, yo puedo, yo tal, y eso me dio una energía, un aroma, y nada, todo me salió positivo. Cuando llegué a ese turno, no jodas, yo no recuerdo a cuántas personas le dije, tranquilo, ese es el hombre que queremos en el plato. Yo no dije que le iba a dar un ron, pero dije, si tú quieres a alguien, en estos momentos, coño, no es Luis Ojo, porque Luis Ojo no va a empatar la hoja, Luis Ojo puede dar un juicito, un doble, una vaina. Pero es Robert Pérez el que tú quieres a alguien. Ahí está. Ana, segundo picheo. Yo salí, todo el mundo salió brincando y yo salía a felicitarlo como un turno más, con la confianza que yo tenía. O sea, era como que tú le estabas transmitiendo a él, marico, tranquilo, eres el papá de los helados, tú eres el tipo que quieres estar ahí, porque los grandes, los grandes, siempre van a batear en los grandes momentos. Jire, Pipapi, Manny Ramírez, o mencionarte alguno, en el juego de la chiquita, esos tipos estaban ahí. ¿Entiendes? Boabreo, para hablar de la liga venezolana en ocasiones. Entonces tú dices, wow, entonces ver a Robert Pérez en esa situación, porque cuando empatamos el juego, ya ganamos. Esa fue la otra vaina, porque ya el tipo hizo, entonces pues vino que pase, complemento, escape post, Alex Delgado, Jesús Azuaje, yo di un juicito ahí, o sea que abrimos el juego, ¿me entiendes? Entonces, sí, pero todo eso va como decir, follow the leader, sigue el jefe, y en ese momento, golpe de la jefe. Sexto inning en su primera parte, Caracas gana 3 a 1, el lanzamiento, línea profunda por el jardín izquierdo, atrás, atrás, enorme. Olvídenlo. Olvídenlo. ¿Qué más pudo haber, qué más puede o pudo haber hecho mi compadre en el béisbol de Venezuela? Tiene todos los récords. Yo le he hecho broma diciéndole que hasta el récord de Ponche tiene, pero de verdad es que mi compadre es un pelotero que se vio íntegro por muchos y muchos años. Fue un pelotero que se hizo respetar, no solamente con Cardenales del Ara, sino en toda la liga, contra todos los equipos. Este, una persona que siempre estaba, te apoyaba, apoyaba a sus compañeros. No hablaba mucho, porque de verdad Robert nunca hablaba tanto, pero sí, este, infundaba ese respeto y cada vez que te decía algo a los muchachos jóvenes, los muchachos jóvenes lo escuchaban. Es una persona que te apoya, es una persona dentro y fuera del terreno, porque Robert es un pan de Dios, como uno dice, pero no lo hagan molestar. Es mi hermano, es mi hermano. Yo siempre le he hecho broma diciéndole que nosotros somos como dos gotas de agua, pero él es agua negra y yo agua blanca. Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video